Aquella pinta quiere fumar al sol porque no le queremos No quiere saber de mí, eso que no le pido agarrando Cuando la gente me quita, mami que se la quita Cuando la gente me quita, mami que se la quita Es que yo soy como su sin ti No te loco en su boca, la envidia en la mano, pero que no hizo Toda que en la cati se te puede muerir, te paga la cosa y se te mueré ¿Por qué se siente tu biurima, gentile, no me empuye que yo en el labio? No te sorprende, no te sorprende Yo no tengo bien por eso, que a mi enamorada, mami que se la quita Cuando la gente me quita, mami que se la quita Cuando la gente me quita, mami que se la quita, mami que se la quita Cuando la gente me quita, mami que se la quita, mami que se la quita Mami que se la quita, mami que se la quita, mami que se la quita Cuando la gente me quita, mami que se la quita, mami que se la quita tú quieres mi mano de mi vida tu papá cuando te miento me pate The police vindalece que te molestes pide tú de atrás el corazón No me llamo de fichajes No me sorpreches No me sorpreches al lado del día No me pienso que apenas voy a poder que me quise tu sombra Deuirle me criticando pero no me miento de saber cango No quiero saber de mí Eso piano mi en mi te va hablando Copperíte las dos dedos Cuando la gente no me quise está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!